¡Risa! ¡Dispas! ¡Sébale! ¡No! ¡Aquí Lucía! ¡Eso! El principio fue bueno Como toda una guerrera ¡Vamos! ¡Colocín! Bien, no voy a colocín Bien, con mucha fuerza Esto se abre mucho Así es, fácil no es Tendrás que demostrar Va subiendo bastante bien Ya casi vas a la mitad Justo a la mitad, bien Lucía También van a hacer su cuerpo Apretando todo, apita todo ¡Hacía! Con mucha fuerza Volviendo ¡No te sueltes! Ni por equivocación Asegura tu espacio ¡Exacto! Vamos, golosina Raúl, mandarle ánimos a la golosina ¡Poco a poco, bien segura! ¡Wow! Ya casi llegas, Lucía Bien Asegura bien tu pierna Bien, bien Ahí está ¡Ah! ¡Ah! ¡Pues tirón! ¡Cuidado! ¡Puidón, Lucía! ¡Ah! ¡No logra! ¡Puidá, realmente Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Ahí voy, compañero! El destinadero Están a varios metros de altura Tendrán que segurar muy bien sus pasos ¡Vamos! Los golosinos Subiendo bastante bien Dando pasos Certeros Certeros ¿Qué tubos? ¿Qué tubos? No, no, no hay reacciones a Lucía No, ¿qué tubos? ¿Por dónde subo? Por un pie aquí ¡Ah! Mucho cuidado Tendrá que cruzar Eso, estírate lo más que puedas ¿No puedo dar la vida? ¿De acá? No, de ahí no, en el centro Ahí está Vamos Vamos Vamos, compañero Para pasar ahora ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? De verdad No, 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 ya, en serio, no, ya No, ya, Raúl Tendrás que pasar, Lucía No Tendrás que pasar Sigue las indicaciones de Raúl Véselo Véselo Vamos, Lucía ¿Eso está en la luz de caer? No, va a pasar un todo Ay, mis piernas ¿Qué tiene? Ay, tiembran mucho Ay, no, tú pides Oye, primero, pero vienes conmigo Ay, ¿qué pasa? ¿Vienes conmigo? ¿Vienes conmigo? ¿Vienes conmigo? De mí Ay, tómate de Raúl ¿Tú eres conmigo? Sí ¿No puedes confiar en mí? Pero nada más pasa esto Y yo Ay, no, 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 no ¿Cuántos pies juntos? Es que se trata mareando ¿Puedo agarrarme ahí? No Ay, es que se trata mareando demasiado De verdad, te lo juro ¿Y no lo sientes? Ay, ya, 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 por favor Ay, si se siente No vienes abajo, mírate a los ojos Tascúrate a paso O me ataca Venga como la veo Venga para abajo y yo te voy ya Vamos muy bien Sí, no dejes de verlo Ay Venga a los ojos Ay, viendo sus miedos, Lucía Es que se... Ay Me siento haciendo muy bien Sigue a Raúl Ya casi estás ¿Los dos? ¿A mí? Sí A ver a ti 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 Tú vas primero, ¿verdad? No, tú vas No, vas con Lucía primero Tú, por favor Tú, por favor, tú lo supieras Vas tú, Lucía, primero Tú primero No, tú vas primero No Aquí estoy contigo De este lado está muy bien ¿Cómo? ¿A qué? ¿Y cómo me voy a hablar de aquí? A ver, a ver, ¿cómo? Te vas bajando por estos cubos Y metes tus piernas Entre tus piernas este tubo grande ¿Y las manos? Pues las manos se tienen que ayudar a bajar No, es que esto, esto Esto no agarra Tienes que... Sí, pero la bajada no va a estar conmigo Pero ahí aprietas fuerte tus piernas En tus brazos Tú puedes Apriétalos Ah Eres una campeona, tú puedes Vamos, sí, esto está ahí No, espérame Ay, no Aprieta tus piernas Pero, ojalá, pero... O sea, cuando agarras las piernas ¿Dónde me voy a agarrar? De... Del tubo Del tubo De estos tubos O sea, me voy a colgar del tubo Y voy a agarrar las piernas Y después de abajo Y se me va a ir las piernas No se te van a ir Tú ve haciéndolo, por favor Tú ve haciendo presión Yo te voy guiando Yo te voy guiando Si se puede Vamos, Lucía Como si fueras un bombero Es que no soy un bombero Bueno, como si fueras Como si fuera un bombero Hace el intento, Lucía Vas muy bien Mira, aquí te voy a ayudar Yo te voy a intentar Raúl va contigo Está bueno Te va guiando No, a ver Vámonos Repara, ve bajando tus piernas Para que abraces el tubo Por tus pies El tubo más grande A ver, Lucía De eso ¿Paso ya? Esa es la clave No, a ver bajando Por favor No, a ver Vas usando mi pie Como baldito No, no Me siento más incómoda Espera Ah, bueno Tú ve usando tu técnica Pero abraza el tubo De abajo con tus piernas Eso es muy importante No lo dejes de apretar Ahí estás Eso Ay, no Y ahora ya no me puedo No ¿Te vas a colgar? No, no Ay, no voy Me quedé aclarada en el tubo Aprovecha, Lucía Ahí estás Ve bajando poco a poco Poco a poco Y ve sosteniéndote con la mano Con la que tengas libre Así Ahora baja Tu mano derecha Libera los tubos Bien Agarra 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 el tubo Con una mano Abraza el tubo Abraza el tubo Y ahora con la otra Aprieta 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 No tanto Aprieta No lo bajas Aprieta Bueno, aprieta Un poquito menos Aprieta Si no, ahí te vas a quedar Bien, Lucía Bien Bravo Qué rara Yo lo siento Con el compañero Raúl Vamos Bien ¿Qué dijiste? Vamos Bueno, el equipo Ganador El quito Menor tiempo Fue el equipo ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Iffif! El quito Quito ¡Nos!